hola soy lorenzo y esto es atare auto linux episodio número 378 como sabes porque te está dando la paliza en estos últimos meses lo cierto es que me he cambiado de sel me cambié de bus a zsh y nada más cambiarme de sel lo primero que hice fue configurarme el prompt configurarme el prompt para dejármelo pues lo más atractivo posible y sobre todo lo más funcional posible en esto estuve utilizando power level 10k y te estuve mostrando incluso en algún vídeo de youtube cómo podías configurarlo cómo podías personalizarlo y cómo podías adaptarlo exactamente a tus necesidades y lo cierto es que en estos últimos cinco o seis meses he estado muy a gusto con este tema para o my zsh en concreto para este framework de zsh pero bueno al final he migrado he migrado de prompt y ahora estoy utilizando uno que probé hace ya algún tiempo incluso que también saqué un vídeo en youtube llamado starship y que va a sustituir por completo a power level 10k así que te voy a contar el qué y el por qué pero antes de nada lo primero es esto del prompt de que te estoy hablando qué es esto de un prompt para gobernarlos a todos ya sea en linux macos y windows bueno el prompt no es nada más ni nada menos que cuando entras en la terminal eso que te queda a la izquierda del cursor todo lo que te queda allí eso es el prompt y qué información normalmente te encuentras en el prompt pues depende mucho de la configuración que tengas hay ocasiones que te pone tu nombre de usuario otras veces te pone el nombre de usuario y la ruta en la que te encuentras en fin que te va poniendo más o menos información según pues según esté configurado y ahora te estarás preguntando bueno ya me enseñaste es esto de power level 10k y ahora porque te has decidido a cambiar de prompt que es lo que te ha llevado a ello bueno pues lo cierto es que como te he comentado anteriormente estaba realmente satisfecho con power level 10k y realmente me mostraba un poco la información que tenían había probado estar sí como te he dicho lo mostré en un vídeo de youtube pero bueno lo dejé ahí porque inicialmente no encontraba mucha diferencia entre lo que me aportaba starship y power level 10k lo cierto es que no le encontraba mucha diferencia porque no lo había investigado bastante sin embargo desde que nombraron en el grupo de telegram de atareado con linux el tema este de starship y posteriormente han ido cayendo otras puntillas como recientemente en la zona malandrina de web reactiva que también hablaron sobre starship sobre esta herramienta bueno pues lo cierto es que al final digo a ver si es que no le he sacado la suficiente productividad a esta herramienta a ver si es que me he dejado algo en el camino y efectivamente así era no es que me había dejado algo en el camino es que me había dejado todo lo cierto es que nada más instalar power level 10k pues lo cierto es que no es nada atractivo pues se trata de un prompt que bueno pues tampoco te aporta mucho claro tampoco te aporta mucho si no lo configuras si no lo dejas bonito y si no lo adaptas exactamente a tus necesidades lo cierto es que yo busco un tema busco un prompt que sea atractivo que solamente de un vistazo digas que terminal más atractiva tienes y realmente esto es algo que me ha sucedido en varios vídeos de youtube que me han ido preguntando cuál era el prompt que estaba utilizando cuál era el tema que utilizaba y todo esto ha sido mientras estaba utilizando power level 10k claro migrar de power level 10k a starship pues parecía una marcha atrás porque nada más instalarlo pues como te digo no era realmente atractivo sin embargo después de investigar acerca de starship y ver las posibilidades que ofrece me he dado cuenta del error que estaba cometiendo y un error grave porque no solamente te deja personalizar el prompt no solamente te deja hacerlo bonito sino que además te deja añadir exactamente las herramientas que quieras para mostrarte la información que necesitas y esto es principalmente la razón que me ha hecho migrar a starship una de las grandes ventajas que me encontré al instalar power level 10k es básicamente el asistente de configuración cuando lo pones él te va guiando paso a paso todos los configuraciones que tienes a tu alcance para personalizarlo y configurarlo para dejarlo perfectamente funcional perfectamente funcional pero solamente con lo que te ofrece power level 10k si luego quisieras modificar power level 10k y adaptarlo y mejorarlo según tus necesidades esto ya es algo un poco más complejo y es precisamente al mirar en las tripas de starship de este prom para gobernar a todos cuando me he dado cuenta que algo no había hecho bien inicialmente no había hecho bien mis deberes y no había hecho bien mis deberes por el simple hecho de que power level 10k está bien como configuración básica pero starship la gran ventaja que te da es que es súper sencillo de configurar y no solamente súper sencillo de configurar sino súper sencillo de configurar en el aspecto de que puedes establecer los paquetes que tú quieras y esto ahora te lo comentaré más adelante luego el tema de adaptarlo y hacerlo bonito es un poco más complejo sí pero tampoco te creas que tanto starship está basado en tres principios básicos la primera la compatibilidad y esto es algo que ya te he mencionado nada más ponerte el título del podcast porque te he dicho un prom para gobernarlos a todos en el sentido de que es un prom que funciona tanto en la shell que tú estés utilizando como en el sistema operativo que estés utilizando quiero decir se trata de un prom que es multiplataforma disponible tanto para linux para windows como para macos y no solamente multiplataforma sino que además es multi shell es decir lo puedes adaptar a la shell que tú quieras es decir que una vez hayas configurado este prom lo puedes utilizar tanto en bus como en zsh como en fish como en una mirada de shells que tienes ahí al alcance sin hacer nada más y esto es una de las grandes ventajas que me he encontrado porque tengo que preocuparme exactamente de que se le estoy utilizando cuando realmente el prom me lo puedo llevar de una sola a otra sin tener que configurar nada más o sea me llevaría el prom y la configuración y este sería estándar en todos ahora mismo estoy utilizando tanto windows como linux bueno en casa solamente utilizó linux pero el trabajo utilizo tanto linux como windows y claro evidentemente dependiendo de si tengo la shell para zsh si la tengo para power shell si la tengo para bass pues tengo configuraciones distintas porque los temas son distintos sin embargo con starship este problema lo puedes obviar por completo la configuración es exactamente la misma para todos lo el aspecto visual va a ser exactamente el mismo para todos entonces como te digo los tres fundamentos básicos en los que está basado starship son primero la compatibilidad que como te he dicho es multi sistema y multi shell luego que es altamente personalizable y esto es algo que es brutal porque no solamente te permite como te he dicho anteriormente personalizar el aspecto estético sino los paquetes con los que vas a obtener información y luego por otro está implementado en rast y tiene las grandes ventajas de rast es decir por un lado la parte de la velocidad y por el otro lado la parte de la seguridad que más se puede pedir vaya que como te estaba diciendo en este sentido ahora mismo no tienes que preocuparte de configurar tu tema para cada uno de tus sales o para cada uno de tus plataformas que estés utilizando simplemente tienes que utilizar una única configuración para otro para cada uno de tus sistemas la misma configuración esto último está cobrando cada vez más sentido para mí como te estaba contando en un podcast anterior lo cierto es que he migrado de x11 a wayland he abandonado x11 para centrarme en wayland y esto me está llevando a que claro tengo que migrar parte de mis scripts de un sitio a otro aquí me ha dado cuenta la incompatibilidad que hay entre x11 y wayland determinadas aplicaciones que funcionaban en x11 ahora ya no funcionan determinadas configuraciones que tenía en x11 ahora en wayland no funciona y esto es un follón en este sentido por ejemplo en el caso particular de starship esto lo obvias por completo y lo obvias por completo porque es estándar con independencia de como te digo otra vez del sistema operativo que estás utilizando y de la excel que estés utilizando llegados a este punto es probable que te estés preguntando bueno pero esto para instalarlo es algo complejo pues ni mucho menos dependiendo de en el caso de linux incluso en el caso de android de lo que tengas instalado por la cuestión la forma de instalarlo es relativamente distinto por ejemplo en el caso de manjar o es tan sencillo como un sudo pacman menos ese starship o en el caso de ubuntu pues tendrás que utilizar cargo o incluso también está disponible con snap en el caso de android porque también está disponible para android tienes que utilizar pk perdona android con termux tienes que utilizar pkg install starship una vez instalado la configuración es variable en función de la shell que tengas quiere decir que tienes que añadir en tu archivo de configuración de cada una de las él una línea de configuración que va a ser relativamente distinta entre ellas así tienes que depende como te digo de la shell pues hacerlo en bass cmd elvis fish yon nassel powershell tc sh 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 o zsh en mi caso particular tanto para bass como para zsh es tan sencillo como añadir la línea eval starship init bass o init zsh y yo en particular además le añadido previa esta línea y esta línea hay que ponerla al final de tu archivo de configuración bueno pues previa a la línea última he añadido un export starship config para indicarle exactamente dónde tiene que guardarme la configuración porque si no te lo deja colgando directamente del directorio punto config y a mí no me gusta a mí me gusta dentro de lo posible poder personalizar y que esté dentro de un directorio y así me queda el directorio punto config lo más aseado posible respecto de la configuración bueno la configuración como te puedes imaginar esto es un empezar y no terminar empiezas a tocar empiezas a modificar empiezas a seleccionar qué paquetes quieres que se muestren cómo quieres que se muestren los colores y es un como te digo un empezar y no parar yo en concreto he llegado a una configuración mínima o viable y a partir de ahí ya lo dejado y voy a ir adaptándolo poco a poco a mis necesidades aquí tengo que decirte que en los archivos de configuración en mis dos files he añadido un nuevo complemento al a neo bim y es un complemento que me permite ver directamente en neo bim los colores en hexadecimal es decir no quiero cuando pones el código en hexadecimal ese código en hexadecimal en su fondo se utiliza exactamente ese color con lo cual es mucho más visual y mucho más rápido sobre todo te permite de una manera muy rápida muy práctica ir mostrando exactamente qué colores y seleccionar rápido los colores que vas a utilizar en tu prompt y esto es brutal yo te recomiendo que le pegues un vistazo primero a mis dos files para que veas exactamente cómo lo tengo configurado yo y puedas hacer o deshacer según quieras pero no solamente esto en las notas del podcast te he dejado un enlace a unos unas pre configuraciones a unas configuraciones de determinados usuarios que han establecido pues cómo lo quieren mostrar ellos yo te recomiendo que como te digo le pegues un vistazo tanto a mis dos files como a esas pre configuraciones porque te van a hacer por un lado una buena idea de exactamente qué opciones y qué posibilidades puedes hacer y no solamente esto sino que además vas a ver lo tremendamente sencillo que es hacerlo dicho esto como es más o menos la configuración bueno pues en la primera línea que vas a encontrar en el archivo de configuración lo que verás va a ser un format igual a una una serie de paquetes porque lo que vas a ver es un dólar sudo dólar director y dólar lo que sea y esos son paquetes todos los paquetes que puedes utilizar bueno todos los paquetes realmente los tienes a tu disposición o los puedes ver y puedes ver cómo se configuran directamente la página de starship pero ahí te puedes hacer ya una buena idea qué es lo que quiere decir esto que tú puedes decir qué paquetes quieres que se muestren por ejemplo como te digo puedes elegir que se muestre el paquete sudo o el paquete director y o que se muestre también el paquete o paquetes de git para que te den información de kit porque esta es la gran ventaja que te digo con starship que te permite decir exactamente qué información quieres que aparezca en tu prompt como te digo quieres que aparezca información de git quieres que aparezca información si por ejemplo programas con python información de python que aparezca información de rast toda esa información te va a ir apareciendo poco a poco en el en el prompt según tú la elijas luego aparte de esto tienes que o tienes la posibilidad de configurar cada uno de los paquetes para esto a continuación porque esto es al final un archivo tómel lo único que tienes que hacer es para cada paquete decirle que disable es false es decir que lo vas a utilizar y luego pues cada uno de ellos tiene una serie de configuraciones distintas por ejemplo en el caso de los lenguajes de programación tienes un parámetro que es la extensión de los archivos correspondientes a ese lenguaje de programación y por otro archivos que pueden estar en ese directorio es decir que si cuando entra en un directorio encuentra por ejemplo los archivos con extensión punto hay o archivos con extensión punto rs pues va a decir que es python o que es rast pero no solamente esto sino que además si encuentra por ejemplo requirements punto txt él se va a decantar porque es un directorio de python y así sucesivamente o sea te da distintas opciones para saber qué tipo de o en qué tipo de directorio estás trabajando aparte de eso te permite seleccionar qué información quieres que se muestre por ejemplo que en el caso de rast que se muestre la versión de rast que está utilizando en ese directorio o en el caso de python si estás en un entorno virtual exactamente lo mismo que te muestre la versión del entorno virtual y si está activado el entorno virtual también que se muestre que está activado el entorno virtual todo eso te lo muestra no solamente eso sino que además puedes configurar con qué iconos se muestra el el lenguaje de programación en el directorio en el que te encuentras los colores cómo separas una información de otra todo eso lo puedes configurar básicamente estás delante de un prom con una configuración brutal brutal pero es brutal es ya quedarse poco corto perdón así que ahí tienes una herramienta una herramienta que la gran ventaja y es lo que yo me encontrado es que con un solo vistazo al prompt vas a saber exactamente dónde estás qué información importante tienes ahí por ejemplo del tema de git si lo tienes al día si estás en la rama máster si estás en una en otra rama los cómics que estás por delante o si tienes con mis pendientes y tienes archivos toda esa información se muestra directamente y además a una velocidad increíble porque claro como te digo al final esto está programado en rast con lo cual va a ir mucho más rápido que lo que te puedes mostrar con otros con otros entornos para mí ha sido un cambio sustancial pero ha sido un cambio sustancial a partir de que me he dado cuenta que no le había dedicado el suficiente tiempo a este prompt inconvenientes bueno por los inconvenientes ya te lo he dicho un poco antes y es que esto es un empezar y no parar empiezas a modificar pequeñas partes y cuando te quieres dar cuenta pues has tirado toda una mañana intentando configurarlo y dejarlo exactamente como tú quieres por eso te digo que al final se trata de hacer una configuración mínima viable y a partir de esa configuración mínima viable ir haciendo marcha que ya llegaremos que no te preocupes que vas a estar modificándolo toda la vida ya te digo tienes a tu disposición en mis dos files mis archivos de configuración para que le pegues un vistazo lo aseado que queda y la potencia que tiene a la hora de información que te va a ir mostrando directamente en el pronto y poco más que decirte ya has visto que se trata de una herramienta súper potente súper versátil y que te va a dar muchísima información y muchísima información de una forma relativamente sencilla y sobre todo que es muy configurable y que la configuración si no entras en colores en diseños extraños es bastante 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 sencilla de hacer y poco más que decirte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes una valoración ya sea en ibox o en apple podcast me vendría fantástico recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y con starship un prom para gobernarlos a todos mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego y y ¡Suscríbete!